El ex magnate ruso recién indultado, Mikhail Khodorkovsky, ha concedido sus primeras entrevistas tras su liberación al canal de televisión ruso 2 de a la revista rusa The New Times, el ex magnate ruso dijo que no se discutieron condiciones a cambio del indulto. No había, condiciones. Yo escribí en mi carta lo que había dicho en varias ocasiones públicamente, yo no voy a meterme en política y no voy a luchar por el retorno de los activos, de Yukos, destacó a The New Times. Personalmente, no voy a tomar parte en esto, ni voy a tener interés alguno en si los accionistas de Yukos ganan o pierden, en pleitos sobre los activos de la empresa. Este tema está cerrado para mí, agregó. Jodor Kovsky indicó que su regreso a Rusia depende de distintas circunstancias. El señor Peskov, el portavoz de Kremlin, dijo que puedo volver en cualquier momento. Punto. Pero desde un punto de vista objetivo, regresaré solo si estoy seguro de que puedo salir en caso necesario. En la situación familiar actual es condición esencial, explicó. El exdirector de Yukos precisó que no podía volver a Rusia hasta que se cierre una demanda para recuperar unos 550 millones de dólares, ya que existe el riesgo de que no pueda viajar al extranjero. Desde un punto de vista legal la demanda del primer caso no está cerrada. Hay una demanda de 550 millones de dólares y, de acuerdo con la legislación rusa, esto abre la posibilidad de no permitirme viajar al extranjero, dijo Jodor Kovsky a los periodistas. Añadió que si la demanda es anulada por el Tribunal Supremo, será suficiente para considerarlo como un signo que de que puedo venir a Rusia. A la pregunta sobre su solicitud del indulto, Jodor Kovsky respondió que el proceso inicialmente se llevó a cabo sin su participación. Hay dos preguntas, punto, ¿si empecé el proceso hace dos años? No, yo no lo empecé, se realizaba sin mi participación y en qué forma se podría tomar la decisión sobre la liberación, es algo que entonces nadie sabía. Ni Vladimir Vladimirovich, creo, sabía en qué forma iba a tomarse ni si se debía tomar la decisión, ni el señor Gentscher, ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, lo sabía. Fue una especie de objetivo general, hay que tratar de poner fin al caso Yukos gradualmente. Y no podemos decir que todavía se haya completado, dijo Jodor Kovsky al-Kanadov. Conmigo nada fue acordado. Me preguntó el señor Gentscher a través de mis abogados, si yo estaba dispuesto a confiar en él para entablar conversaciones sobre mi destino, sobre el destino del caso Yukos en gran medida. Estábamos familiarizados con el señor Gentscher y dije que estaba dispuesto a confiar en él, indicó. Pero sería incorrecto decir que si mi madre estuviera bien, no habría firmado el documento sin admisión de culpabilidad, agregó. Porque en el momento en el que escriba que admito culpabilidad, un montón de gente que yo respeto se encontrará en una situación muy difícil, de hecho, cualquier persona que previamente trabajara en Yukos se vuelve vulnerable, explicó en otra entrevista con la editora en jefe de la revista rusa The New Times. A las 12 GMT Mijail Jodor Kovsky ofrece su primera conferencia de prensa tras su liberación. Siga su retransmisión en vivo por RT.